Es tarde ya Llegó la hora de salir por la ciudad De ir a buscar a tu lugar donde pisteas Prender el carro y no mirar atrás No ir a bronco a gran velocidad Si es necesario andar por vivir Si es necesario poder estar sin ti Prefiero morir y no vivir Si no puedo disfrutar de ti Oh, caguama Oh, caguama Ya llevo diez Y entonado me siento para ir a bailar Por una vieja ya tengo que pasar Y a la cartera tengo que consultar No traigo blanca pero me da igual Si es necesario andar por vivir Si es necesario poder estar sin ti Prefiero morir y no vivir Si no puedo disfrutar de ti Oh, caguama Oh, caguama Ya que me basa Me siento pedrada Me da ganas de gritar Pero no espero No sigo con eso No sigo con el tiempo Porque mañana Todo va a ser completamente igual Si es necesario matar por vivir Si es necesario poder estar sin ti Prefiero morir y no vivir Si no puedo disfrutar de ti Oh, caguama 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 Oh, caguama